Autoridades, direcciones de áreas, coordinaciones de extensión, institutos y centros de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán se reunieron con el objetivo de articular esfuerzos en distintos ámbitos del quehacer institucional de cara a mejorar y fortalecer el trabajo para el año 2022. Hemos estado reunidos en el recinto universitario de Bluefield con todas las autoridades de Huracán, vicerectores, vicerectoras, directores y directoras de áreas, coordinadores, directores y directoras de institutos y centros, porque estamos haciendo una evaluación de lo que hemos hecho bien en el año pasado. ¿Y cuáles son los diferentes aspectos que debemos mejorar para poder profundizar en el modelo de universidad que somos? Me parece que ha sido una actividad sumamente productiva porque nos ha permitido ese diálogo crítico y autocrítico, donde pudimos decirnos las cosas de frente sin molestarnos o aunque nos molestáramos, logramos en esos momentos volver a mantener la autonomía. Es sumamente fructífero, diría yo, ver que compañeros y compañeras que hemos estado en estos procesos por muchos años, de repente hacen reflexiones de que sí, pues estamos reconociendo que debemos profundizar más en algunos aspectos que estamos haciendo. Cuando en momentos anteriores decimos que no, no, que así es y así debe ser. Entonces, esto nos permitirá poder fortalecer lo que estamos haciendo bien, pero mejorar y programar mejor lo que no hemos estado haciendo tan bien. De este encuentro de cuatro días en el que se trabajó arduamente, surgieron estrategias y reflexiones para fortalecer la articulación institucional y continuar por el camino de la pertinencia como institución de educación superior. Y esto tenía un significado importante porque el objetivo era de que nosotros pudiéramos hacer una valoración sólida, crítica, digamos, de todo el proceso de trabajo que hemos desarrollado durante todo el año 2021. Pero estos elementos que nosotros íbamos a identificar también, hacer las proyecciones de qué manera nosotros pudiéramos fortalecer todos esos elementos que nosotros habíamos encontrado. En este proceder, en este análisis, en esta discusión, la reflexión profunda de nuestro quehacer, nosotros identificamos fortalezas, debilidades, pero también perspectivas para el año 2022. Y en este sentido, hicimos un ejercicio de que todas las debilidades también le ubicamos fortalezas, de tal manera que nosotros pudiéramos reorientar toda nuestra planificación del 2022. La verdad es que la pandemia misma nos hizo distanciarnos. El no estar en contacto unos a otros es algo significativo, ¿no? Y no te deja a veces avanzar, aunque lo haces virtual, pero cuando vos tenés el contacto con las personas, como que te sentís más en esa armonía, ¿no? En esa armonía y fue muy fructífero poder celebrar también nuestra acreditación, ¿verdad? El informe de la verificación, que estamos súper excelentes, estamos súper contentos de haber trabajado y haber demostrado realmente nuestro modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Y además, el poder entonces volver a buscar esa ruta, ¿no? Ese camino que nos lleva al cumplimiento de nuestra filosofía institucional como nuestro modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Hay cosas que serían mucho, mucho más fáciles si solo nos comunicamos, si solo nos articulamos entre los diferentes entes de la institución. Pero bueno, está el compromiso tomado, está la responsabilidad que cada uno de ellos se comprometieron a que vamos a retomarlo y vamos a continuar caminando de la mano al regresar a cada uno de los territorios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.